¡Poooh, hermanos! ¡Vamos con otro episodio! ¡The God of War! ¡Cuatro God of War de Play 4, como queráis llamarlo! ¡Madre mía, el episodio de ayer fue exagerado! ¡Quiero esos likes a tope! ¡Estoy haciendo la serie diaria! ¡Creo que me merezco un like vuestro! ¡Por favor, lo pido, eh! ¡10.000 likes! ¡Sé que es fácil! ¡Ayer no llevamos, eh! ¡Así que, por favor, lo pido! ¡Quiero esos 10.000 likes ¡A tope, a tope, chicos! ¡Vamos a darle porque esto está más interesante que nunca! ¡O sea, ¡Oh my God! ¡Madre mía, tío! ¡De verdad, tengo unas ganas de continuar y que flipas, eh! Pero unas ganas que flipas. Después de lo del hijo el hijo le ha pasado algo tuvimos que coger las espadas del caos, o sea, espectacular espectacular, chicos. Así que venga, vamos rápidamente lo que viene siendo aquí arriba y a ver, ¿dónde está nuestra mujer? Bueno, la mujer, la bruja ¡Tenemos que hablar con la bruja! ¡Tenemos que hablar con la bruja! para decirle, ¡eh, bruja! Ya tengo el corazón de... Vale, esto ya lo hicimos, eh Esto ya lo hic... Coño de la madre A ver Esto lo hicimos ayer, eh Ahora puedes usarlo para ir y para volver Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Ah, sí podemos llegar a Freya ¡Ojo! ¿Mimir? Vale, coño Mimir es la cabeza, hostia Por un momento pensaba que Mimir era el hermano Pero no Venga, vale Ahí está ¡Uuuh! El TP El TP, hermanos Vamos a ver dónde está ¡Ah! ¡Oh my God! Aquí esta polla está Fíjate, fíjate Vámonos A la casa, chicos Madre mía Madre mía, madre mía, madre mía Esto va a ser inimputable Esto va a ser inimputable Va a ser espectacular O sea, ya después del episodio de ayer Vaya Vosotros sí sabéis montároslo bien Sí Los griegos Mira, es que las de paz del caos, tío Hermanos Hermanos Las putas de paz del caos O sea Fue increíble, de verdad El episodio fue espectacular Viendo a Atenea Increíble, de verdad O sea, no puedo esperar A continuar la historia De verdad lo digo, eh Es que fue increíble O sea, increíble Literalmente Y el personaje de la cabeza Mimir Me encanta O sea, me parece un personaje El niño también O sea, a ver El niño es un poco pesado Un poco tonto Hay que decirlo todo Pero bueno, es un niño Al fin y al cabo O sea, todos los hijos de ¿Tú cuando seas padre Comer algo? No, tú cuando seas padre Con tu hijo Serás muy pesado O sea, va a llegar Va a llegar ese momento De los por qué Por qué pasa esto Y por qué pasa lo otro Y tu puta madre Y pasar Uh, ¿es por aquí? No sé A ver Uh Sí, ya estamos Ya estamos Venga Cállate la boca Vamos Entramos ya Mapoiz Mapoiz, Mapoiz ¿Dónde está la bruja? Ahí está el niño Ahora dice Ha muerto Y se acabó el juego No ¿Lo tienes? Sí Con el dorso Sigue enfermo He subido un poco El volumen del juego Está súper pálido Te he dicho que también Tengo un hijo Hace Siglos que no lo he visto Cuando nació Las runas predijeron una muerte El bebé que tenía Era tan Pequeño Indefenso Sabía que haría lo que Fuera Por protegerlo Dios ¿Cómo está, eh? Está jodido, eh Pero todo lo que hice Lo hice por mí Antepuse Mis necesidades Y mis miedos A lo que él necesitaba Y no pude ver Su resentimiento Hasta que fue tarde No cometas El mismo error Debes tener fe en él Sé que la verdad No es sencilla Pero nada lo es Con respecto a tu hijo Es una maldición El niño está maldito Joder Joder, ya está perfecto Coño Y ya está Restaurar todito Joder Ya lo veo Está bien como para viajar Por ahora No volverá a ocurrir Lo prometo Más vale que sea cierto Choque de dioses, eh Tres dioses Una cabaña ¿Qué me diría a mí esto? Tres dioses Una cabaña Encima de un torterra Venga, dale un abrazo, niño Gracias Tu padre hizo el trabajo duro Deberías quedarte y reposar Ya os he hecho bastante Vale Joder, qué puerta Vale, perdón, perdón Perdón, perdón Vale, a ver Y ahora vamos Niño ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vale, ahora lo entiendo Efectivamente Hombre, claro ¿Qué le pasa al niño? Está un poco Tonto todavía el niño, eh Está un poco retrasa al niño Pero venga, va Vámonos A ver, llevo un par de días Sin grabar, vale, chicos Así que lo mismo No me acuerdo de controles Y mierda polla, eh Pero bueno Dadme un respiro Y ya está No, no, no La escena ha sido buena, eh Que tiene un hijo La chica Yo creo que sé Quien va a ser el hijo Creo que estoy convencido Al cien por cien Pero bueno Ya veremos, chicos Ya veremos No quiero decir nada Por si os spoileo Pero bueno Porque esto es un videogame Al fin y al cabo Oh, sí Oh ¿Quién llamaría a la serpiente? Tengo ganas de ver a Thor Realmente Tengo muchas ganas de ver a Thor A ver si sale, tío Porque no ha visto ningún Está cabreo el niño, eh Está cabreo el niño, eh Pero después de esto Pensaba Que todo sería distinto Hay cosas que no sabes, chico No Pero por lo menos Sé la verdad La verdad La verdad Está la verdad Y la verdad Soy un dios, chico ¡Uh! De otra tierra Lejos de aquí Se lo ha contado Cuando llegué a este lugar Decidí vivir como un hombre Pero la verdad es Que yo nací, Dios Soy un puto dios ¡Uh! Se lo ha contado Chico ¿No dices nada? ¿Yo? ¿Puedo Convertirme en animal? ¿Convertirte en Un animal? No No creo Que puedas hacer eso Soy un dios Mi madre ¿También era diosa? No Era mortal Pero conocía Mi naturaleza Soy un dios Soy un puto dios ¿Por qué no me lo habías dicho? Esperaba ahorrártelo Ser un dios Puede significar Una vida de angustia Y tragedia Esa es la maldición ¿Y qué más cosas puedo hacer? ¿Puedo volar? ¿Volverme invisible? No me Siento un dios No conozco El alcance De tu dignidad Pero Con el tiempo Lo sabremos Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Puede ser Puede ser Bueno chicos Pues el juego Acaba de cambiar Por completo ¿Qué más sabía Que yo era un dios? Freya seguro Brock y Sindri No necesitan saberlo Baldu ¿Lo sabe él? ¿Por eso nos persigue? ¿Lo conocías de antes? La primera vez Que vi a Baldu Fue el día Del funeral De tu madre Esa es la verdad Oye No tenemos Por qué volver Directos a la cámara Vale Me está diciendo Que haga algo secundario Bueno Se le va a subir La fama a la cabeza Ahora Cállate la boca Cállate la boca Me voy Bueno chicos Pues el niño Es un dios Veremos a ver quién es He leído En el chat Que puede ser Loki Yo es que desconozco La mitología nórdica Entonces Como si me dice Juan ¿Sabes? Pero bueno Veremos a ver Veremos a ver Vamos a ver Vamos a darle Vamos My boy My god My god boy Vale ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Entra por aquí? No No Por aquí no es Tengo que ir ahí Vale ¿Y ahora qué? Dale niño ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Quiere darle niño? ¿Qué cojones? Ah vale ¿Y el niño? Oh my boy Tengo que hacer Ah vale Ya coño Un poco lento El juego un poco lento aquí El juego un poco lento aquí Se ha gastado Ojalá hubiera sabido Ojalá hubiera sabido que era un dios en Alfheim No me habría sentido tan mal por matar elfos Bueno No sé si la lección es esa No tienes nada que lamentar Los elfos nos metieron en sus asuntos No Ahora lo entiendo Se metieron en nuestras tareas de dioses Y nos arrastraron a sus pequeños problemas A ver Vamos a dejarlo así Es decir Que saber que somos dioses Me hace sentir Más fuerte Quizá te estés sintiendo demasiado bien Sí, quizá El poder es una gran responsabilidad Puedes usarlo en tu beneficio Mira que bueno esto Era muy querido, ¿verdad? Sí Era un dios de la guerra Pero luchó por la paz Tenía fama de ser heroico y justo Usaba su poder y conocimiento Para detener guerras en lugar de iniciarlas Así que hay dioses buenos De vez en cuando sí Se sabe que ha sucedido Interesante Muy interesante, chicos Por lo menos que esté callado Pero hay mucho Mucha escena aquí, ¿eh? Aquí se mencionan lugares Que yo desconocía Parece que a Tyr le gustaba viajar Tyr creía que la mente Y no el poder Era la clave para evitar guerras y caos Y que visitar otras culturas Le daría la perspectiva Que no obtendría Quedándose en un solo lugar Mientras que Odin Acaparaba el conocimiento Guardándolo celosamente Tyr compartía su sabiduría Los mortales lo adoraban Por esta razón Y le demostraban Su afecto Con regalos Bueno, ya sabemos Un poquito más de Tyr Pero sobre todo Ese dibujo de ahí No El otro es clave Llegó a verlo Como una amenaza Para su reinado Sospechaba que Tyr Se había aliado Con los gigantes En lugar de ayudarle A robar sus secretos Para los Aesir Aunque también me acusó A mí de lo mismo En el caso de Tyr Creo que tenía razón ¿Crees que Tyr Ayudó a los gigantes? Eso creo Se sentía responsable Por el sufrimiento Que les había causado Odin Sospecho que algo hizo Para ayudarles A borrar sus huellas La torre desaparecida Eso es No sé qué ocurrió con ella Pero lo que fuese Solo pudo pasar Si hubo colaboración Entre Tyr y los gigantes El viaje La runa negra Consigue la runa negra Vale, vamos por acá Mabobes ¿Dónde está la runa negra? Cabeza No sé Nunca había entrado Uh Cámara de Tyr Dios Dios Uh Un anillo gigante Dos anillos Pues claro Tres anillos Vale Vale Esto lo necesito Para algo Para eso quizá Vale Posiblemente lo necesite Para algo No sé para qué exactamente A ver Vamos a pillar esto Vale Vamos rápidamente aquí Activamos esto Vale Vale Esto lo hemos activado ¿Esto qué coño es, tío? Oro, tío Oro My boys ¿Qué es esto, niño? Coño Gilipollas Vale Ahí Eso no podemos abrirlo Supongo que ahora sí Después de De esto Y aquí hay algo más Aquí hay un montón de tesoro Sin mierdas, eh Ojo ¿Y esto? Coño, le he dado sin querer, pero Ahora, cómo mola Puedes moverlo todo En plan Hala, tío Hala, hala Qué guapo, tío Este detalle Bueno, un huevo, eh El detalle De poder romperlo todo Está guapísimo, tíos Vale Aquí va a haber Ojo, ¿hay algo? Digo, lo mismo Hay algo que puedas coger Ojo con esto, chicos Vamos a pillarlo Y vamos a pillarse también Pero vamos Ya te digo yo Que aquí va a haber guerra De la buena A 100%, eh En fin Vamos a darle la palanca Y ahora vemos Vale Ok, chicos Vale ¿Dónde está el niño? Pues no No era tan perfecto ¿Vale? Acabo de morir Me cago en la cona Hostia, tío, eh Eh ¿Es por ahí? Es por ahí No estoy nada seguro, tíos A ver A ver Activa esto Activa esto ¿No? Qué antipático Qué antipático Cállate, coño Esto lo tienes que mover De algún lado, yo creo, eh Ah, no Se ha abierto por todos lados Se ha abierto eso Eso y eso Hay un cuadrado aquí Vale, esto no me muevo antes Nada Eh Vamos por aquí Vale, no Esto no se mueve Vale, esto no me muevo antes Cállate la boca ¿Cómo que perfecto es para el chico, tío? Vale, entiendo Hostia, que me da Vale, por aquí No Vale Ya está, ya está, ya está, chicos Lo tengo hecho, Maboy Vale Vale, mira eso Esto es griego, ¿no? Hola, hola, Kratos Una polla ¿La habéis visto? ¿Lo veis? ¿Se lo va a enseñar al niño? ¿Qué has encontrado? No No, no se lo he enseñado No más distracciones No olvides por qué estamos aquí Vale O sea que todo esto es griego ¿Y qué hace aquí? Míralo No lo he visto No lo he visto No lo he visto No lo he visto ¡Guau! ¡Qué guapo, tíos! Vale, pilla esto Eso procede de un gran desierto Muy lejos Hay dioses allí Sí Muchos, muchos dioses ¿Buenos o malos? Me temo que no es tan sencillo Vale Vale, aquí una R Uno de tres sellos destruidos Esto es greco Greco, ¿eh? O sea, grecorromano 100%, vamos Vamos a romper todo Lo mismo hay algo Yo que sé, tíos Por probar Vale, ya está Vale, ahora la cosa es ¿Cómo abro esto? ¿Por la mano o qué? Pues sí, ma boys Vale, 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 vale Vale, 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 vale A ver Hay que decir que estoy bastante Estoy más perdido que un hijo puta En el día del padre Vale, hay malos, tío Malos En serie malos De verdad Pues bueno No pasa nada, compañeros Pues habrá que matarlos Pues venga Pues venga Pues venga Me gusta más las Las espadas del caos Lo siento Pero es que las prefiero O sea Pero vamos Por mucho más Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Mira, mira, mira Cómo revienta Cómo revienta, ma boys Hay pesadillas de esas Asquerosas Hijas de zur Hijas de cerdo Cuidado Pilla la, pilla Cuidado Ya sé que hay fuego por arriba Estoy en la mierda, ¿eh, chicos? Estoy en la mierda Podemos confirmarlo Podemos confirmarlo Estoy en la mismísima mierda Vale Pilla, pilla esto A ver Venga A ver, vamos a pillar las pesadillas O no No sé No sé qué hago No sé qué estoy haciendo, hermanos Tío, puto asco, tío Estoy quemado, ¿eh? Son las putas pesadillas de mierda, tío Qué asco me dan, de verdad ¿Más? Vale, a ver A ver, a ver, a ver Aquí había un caos, ¿eh? ¿Por qué tenía antes caos y ya no? Porque he muerto, ¿verdad? Puto asco, tío Ven para acá Ala Vale, genial Lo que yo quería Pilla esa Ven para acá Pesadilla de mierda Ahí está Ahí está Vale, genial Vamos Vale, perfecto Venga, poco a poco, chicos Hombre, no me gustaría morir Ya te lo digo, ¿eh? La idea es No morir Buah, estoy muerto, ¿eh? Estoy muertísimo, chicos Tío, ¿no tenía vida por aquí? Aquí tiene que haber Buah Estoy muerto, ¿eh? Fijaos la vida que tengo O sea Estoy a un PS Niño Podrías darme No sé, llámame loco Pero una Una piedra de estas Me podría dar una puta piedra Madre mía Un PS soy ¡No! Hay una piedra Una piedra, una piedra Ahí Piedra curativa ¡Píllala! Guau Vale, perfecto Perfecto, perfecto Genial, genial, genial Madre mía No sé ni cómo ha aguantado esto De verdad te lo digo, ¿eh? Porque soy el puto amo Sí que lo sé, pero vamos Me cago en la puta madre Toma por culo ya Y tú también A tu casa El niño no ha hablado No ha hablado nada El niño, por cierto De mis espaditas No vas, ¿eh? ¿No te gustan las espaditas o qué? ¿Qué viste en la cámara ¿Qué viste en la cámara? Nada importante Parecía importante para ti Solo fue un arrebato No te centres en mis debilidades Oh Eso es casi una disculpa En fin Vale, hay que ir aquí, ¿no? No ¿Para dónde quiere exactamente? Para ahí, creo Venimos de ahí Y ahora tenemos que activar esto A ver dónde está Son 10 segundos, ¿eh? Lo que tenemos Lo lógico será que el segundo anillo Actúe como el primero Debemos capturar los vientos Cállate la boca, mamón Vale, espérate Hay que activarlo de aquí Vamos a esperar a que venga Y vamos para atrás Y ya está, chicos Y ya estaría Y con esto ya estaría A ver Vale Ahora, vamos Vamos, vamos, vamos Corre, corre ¡No! Me equivoqué Por aquí 4, 3, 2, 1 Me cago en todo lo que se menea ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? El juego me vacila, hermanos El juego me está vacilando hoy No sé qué le está pasando A ver Ahora sí Vale, para atrás Ahí está Perfecto Ven para acá A tu puta casa Y tú A tu puta casa Ahí está Ala, niño Muérete Vale Esto ya lo hemos roto todo, ¿no? Vale Sí, esto ya lo hemos roto Esto ya lo hemos hecho Y esto activaba Esto otro Vale, vamos Mira A partir de ahora Solo quiero la verdad ¿Vale? Da igual que me duela Quiero aprender No porque tú odies ser un dios Voy a odiarlo yo también Más pasadizos Vale Ya sé Ve No puedo mirar, hermano ¡Oh! My boys My boys ¡My boys! ¡My boys! ¡Ahora! ¡Oh, oh, oh! Soy el putito amo, hermanos ¿Quién es el putito amo? ¡Folavor es el putito amo! Vale ¿Miramos esto? ¡Niño! Son los gigantes lobo Skull y Hattie Así es Los que traen el día y la noche El Ragnarok Comienza cuando atrapan el sol y la luna ¿No? ¿Tir los conocía? No lo sé Pero le gustaban lo bastante Como para cubrir con ellos Una pared de su cámara Ok Vale, abrimos esto Supongo que habrá que pelar otra vez Va a ser jodido esta vez, ¿eh? Va a ser jodido ¿Estáis preparados? ¿No disfruta siendo... Un dios? Ah, pues no Corriendo aventuras en lugares fabulosos Chico ¿Cómo pilló? ¿Dónde está el ojo, tío? No se mueve, ¿eh? ¿A uno de los balcones? ¿Tenemos que subir por los balcones? ¿Por aquí? No Por aquí Vale, niño Ya decía, yo digo Joder O sea, no entiendo por qué Si es lo mismo de antes Venga, para arriba Cuidado, cuidado, cuidado Assassin's Creed Mapo Perfecto Vale, malos Otra vez la turra Que me estáis dando Compañeros Venga, pa' vuestra putita casa Venga Pum, 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 pum Madre mía La paliza gitana Que asco me da los bichos De verdad, ¿eh? ¡No os aguanto! ¡Hostia! Ese hijo de cedo me ha reventado, ¿eh? Me ha quedado reventar, literal En cuanto a salud Me voy Madre mía, la paliza La paliza de las espadas, tío Es que los rebotas, tío Es que es increíble Increíble, tío, de verdad Es que es increíble Tu puta casa, coño Venga, fuera Se acabó Ahí está Pilla la vida Más vida aquí, menos mal Hay más enemigos por aquí, ¿eh? Otra pesadilla de estas Y un tío de aquí ¡Hala! Pa' tu casa, chicos Pa' tu casa Venga, ¿qué pone aquí? ¿Te alegra estar de tu lado? Sí A mí también Vale, chicos Lo que tenemos que hacer ¿Qué pasa con estas? La mente corre más que el viento Tal vez no sea la velocidad ¿Hay otro lugar al que los vientos puedan llegar? ¿Sabes? Para ser tan querido Tire era muy paranoico Ah Gracias a Odín Y con razón Tenemos que activarlo aquí Y activarlo aquí Vale Genial, genial Vale, lo tengo hecho Lo tengo hecho esto, chicos Perfecto Ok, vámonos Vamos para abajo Esto es muy puzzle, ¿eh? Esto es muy puzzle Muy, muy puzzle Vale Vale, lo que tenemos que hacer es Esto ya lo hemos activado Esto no Ahí Ok Perfecto Ahora Ahí Lo activamos Y ya está Uh Uh Supongo que esa era la última Ya no la tercera para la vencida Esperemos Mira, lo sé Está bajando Ahí va ¿Qué sucede? La trampa Padre Dios Le ha quitado la mierda Le ha quitado el sello Sal de aquí Estoy bien Le ha quitado el sello, ¿eh? Tírame las cadenas En el muro Pero Hay tres cadenas ¿Qué hago? Atreus Concéntrate Puedes hacerlo Por favor Date prisa No sé si puedo ahogarme Bien Aquí es el plateado Va atrás la luna Esco es el dorado Y persigue al sol Para que suceda el Ragnarok Tienen que comérselos Pero no están ordenados Buen chico Bien La luna a la izquierda El sol a la derecha Y Midgar en el centro ¿Y qué barra muevo? Me voy La luna a la izquierda La luna La luna Una polla Una polla ¿Cómo la pongo un abrigo? ¿Cómo hago esto? ¿Y esto? ¿Cómo hago esto, chicos? Vale La luna a la izquierda Vale, vale Vale Lo entiendo Lo tengo, ¿eh? Lo tengo Lo tengo, chicos Vale Izquierda, chico Perfecto Perfecto Y ya está, ¿no? Ya está ¡Sí! Puto Mimir, tío Puto Mimir No jodas Una pene Una pene Que se va a morir Kratos aquí Fin del juego La cadena, la cadena, la cadena La cadena Chico, chico Chico, haz algo Chico Hay que parar esa cadena ¿Cómo? No No lo sé Vale Ya sé qué hacer Al cuchillo No hay otra opción Vamos Todo por un cuchillo Dios, chaval Vete de aquí Madre mía Lo sé Pero te salvo Muy astuto, chico Muy astuto, chico Me acaba de salvar la vida Pero muy astuto, chico Joder Venga, a tu puta casa Vaya patada que va a meter, ¿eh? O sea, puede meter una patada eso Y romper Puede matar A dioses Pero no puede deshacerse de esa mierda Vale, una cosa Una cosa Hermanos, compáñenos Vamos a poner esto para Para resetear el audio Le ha quitado la marca que tenía en el cuello ¿Se habéis dado cuenta, verdad? Mucho, mucho, mucho Ojo con eso, ¿eh? Que eso puede ser muy interesante Y muy importante en el futuro Vamos La runa de protección de Freya Está gastada ¿Qué hacemos? Seguimos adelante La runa Se refiere a A lo que se acaba de decir Vale, esto supongo que habrá que empujarlo o algo ¿No? ¿O no? A ver, chico Lee esto Vale El chico no puede leer esa mierda Aquí hay algo Parece que no Pero es que me Me mola, mazo A ver, hay runas por aquí Había runas de estas de R Y la R, C y lo otro Pero no Pero no, no sé No sé, no sé Hay que ir hacia abajo, ¿verdad? Sí, más para abajo Ahí está Lo tenemos Ahí está la marca negra O muy negra no, eh Blanca, eh Pero bueno Chico Toma El día en que naciste Fabriqué dos cuchillos Mezclando metales de mi tierra natal Muy importante esto, eh Muy importante esto, eh Y tú debes ser mejor que yo ¿Lo entiendes? Dilo Seré mejor El poder De esta arma De cualquier arma Viene de aquí Pero solo Si se templa con esto Con la disciplina Y el autocontrol De quien la empuña Ahí es donde se encuentra Toda la fuerza De un guerrero Nunca debes olvidarlo Está bien Vamos Buena escena, chicos Ahí está La marca negra En blanco ¡Oh! 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 Grendel de las cenizas Coño, 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 coño Me ha reventado Me ha reventado literal, eh O sea, literal Aquí hay dos Aquí hay dos Ah, aquí hay dos Aquí hay dos, va Va, de puta madre Aquí hay dos, chicos Vamos primero a por uno Vamos primero a por este Vamos primero a por este Que le queda ya poco Vale, vale, vale Vale, vale Parecen fáciles Se recupera vida, eh Se recupera vida Y el otro pierde Vale, tiene algún tipo De conectividad Tiene que haber algo Tiene que haber algo Algo para matarlos Algo, eh Hostia, la mierda, chicos Vale, ya no pierde vida Hostia puta, eh Hostia puta, compañeros Vale Vale, se recupera vida Todo el rato Vamos a pillar esto Vamos a recuperar vida Con la ira Porque si no Se recupera vida Todo el rato ¿Cómo hago para Para quitársela, tíos? No puedo quitársela, tío A ver Le estamos quitando vida A uno así A la larga Pero Vale, ahora Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Me molaría curarme Me molaría curarme Maboys No puedo curarme, tío No tengo para curarme En serio No me lo creo No tengo para curarme, chicos No tengo para curarme He muerto Cago en toda la cona ¿Cómo hago para recuperarlo, tío? No puedo deshacerme de uno Y luego ir a por otro No puedo No puedo Pero bueno Más o menos Estaban medio muertos ya, eh Así que a ver Uh, esto empieza, tío De nuevo otra vez No me lo puedo creer Pensaba que iba a dejar a la mitad, eh Cago en la cona, tío Pensaba que iba a empezar a la mitad Vale, chicos A este es que no puedo darle A este es con esto, yo creo A este puede ser con las Vale, ahora no entiendo ¿No? Vale, sí Uno es con las spades del caos Y el otro es con la Con la Con el hacha Maboys Tío, en serio En mitad de vida ya, eh Me cago en mi puta madre Vale Vale, uno se recupera Vamos con las spades ahora Al tío este Vale, ahora este Me da, tío Me ha dado por No me lo puedo creer Me cago en la puta madre Otra vez igual, eh Otra vez igual, tío ¿Qué hablas? Atento Cuidado Niño, podías congelarlo un poco Niño, eh Vale, falta el otro Me ha dado, tío Me ha dado el hijo de puta Estoy en la mierda Estoy en la mierda Estoy en la mierda No puedo failar No puedo failar aquí, eh ¡Oh, me ha curado! Vale, este tiene que morir ya Este muere, este muere, este muere Vale, este muerto Y este ya También muere Se acabó ¡Se acabó! ¡Vamos! Joder Por un momento pensaba que perdía, eh Eso dijo ella ¡Ira del tártaro! A ver qué es esto ¡Ira del tártaro! R2 Me gusta Me lo pongo ¡Llama del caos! Estoy confundido ¿Hacia dónde queda el cuenco de arena? ¡Llama del caos, my boys! ¿Cuenco de arena dónde? ¿Para allá, no? ¿Y esto qué, niño? ¡Ah! ¡Coño, de la puta madre! ¡Qué susto me ha dado! ¡Joder! ¡Joder, perdón, perdón! Que ha habido un patrocinador nuevo, tío Eso no lo había quitado, tíos ¡Joder, mía! ¡Joder, qué susto me ha dado, coño! ¡Joder, qué susto me ha dado! ¡Vale, vamos! ¡Hostia puta, qué susto me ha dado esa mierda! ¡Vale! ¡El puto tir, la turrita, la tirrita que está dando, eh! Cerca del final Siéntate Kratos haciendo de padre hoy, eh, hermanos Vino Lemnio De la isla de Lemnos Cerca de mi lugar de nacimiento Lemnos El final de un viaje ¿En serio? ¿En serio? Que malo está, niño La primera vez que pruebas cerveza Y luego ya Te gusta Todo el pedo Ahora es todo el juego a pedos Me da la sensación de que esto es paz Antes de todo lo que vaya a pasar ahora Dios, más fantasma de Esparta que nunca hay, eh Padre ¿Por qué dejaste tu hogar para venir aquí? ¿Tuvo que ver con los otros dioses? Es que... Tú odias tanto a los dioses Pero, tir prueba que pueden ser buenos Y tú lo eres Solo mataste a los que se lo merecían Sí ¿Quién es lo bastante digno para juzgar? Calla, cabeza Nosotros Sí lo somos Cada día te pareces más a tu padre ¿Listo? Listo La runa negra, chicos ¿Preparaos? ¿Estáis preparados? Vamos donde queremos Y hacemos lo que queremos Y ahora vamos a ver a los gigantes Sí, ahora que conocemos la runa Para viajar a Jotunheim Podemos volver a la entrada Que hay en la cumbre Y dar buen uso a ese cincel mágico Esta vez nadie podrá entrometerse ¡Vamos! Tengo una teoría Tengo una teoría, chicos Que creo que La... La bruja Es la madre de Baldur Creo que lo es Creo que lo es Y las flechas Tienen algo que ver Cuando vio las flechas Dijo... Dijo algo rollo ¿Dónde habéis sacado esto, hijo de puta? No sé qué Bla, bla, bla O sea que puede que las flechas Tengan algo que ver con Baldur Y cómo matarlo ¡Seguro! Estoy convencido Me acaba de venir el flush A la cabeza Mapoys Vámonos Voy a contarle a Sindri Que soy un dios Quiero ver la cara que pone No Aunque yo callara Durante demasiado tiempo Ahora tú Debes callar También Está todo lejos, ¿eh? Hay que hacer esto En plan así Supone que está Tomado por el culo, niño ¿Dónde tengo que ir? Tengo que ir a la cima ¿Y puedo ir al acceso? Hombre, supongo que sí, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? Ah, vale Estamos aquí Necesito Vamos a ir al acceso A la tienda de Brock No, no Por aquí no es Por aquí no es Creo que vamos a ir A la tienda de Brock Primero, ¿eh? Vamos ¿Para allá? Sí Quiero ir a la tienda de Brock Y desde ahí Hacernos TP A la cima Porque como tengamos Que ir a la cima a pie Te puedes morir, ¿verdad? Vamos, deduzco yo Quiero Quiero pensar que Quiero pensar que tenemos que ir a la tienda de Brock Pero bueno ¿Dónde está la tienda de Brock? ¿Por el otro lado? A ver Mapa Este es Kratos Tienda de Brock ¿Cómo que Kratos está aquí? Kratos no está aquí Kratos está aquí, ¿no? No sé dónde estoy exactamente ahora No sé, no sé, no sé Mapa Yo supongo que estará ahí La tienda de Brock Pero vamos Me tengo que hacer TP 100% O sea, porque era Medio kilómetro Que medio kilómetro A ver Medio kilómetro tampoco Es que sea la hostia Pero vamos a intentar hacer los TP Y luego ya vemos Creo que la tienda está aquí, ¿verdad? Sí Aquí hay un TP ¿Qué pasa, Brock? A ver Aquí está Nos conocemos Él sabe por qué ¿Por qué? Tú Tú sabes por qué Silencio Tema cerrado Vale Siento haber sacado el tema Vale Vamos a mejorar Lo que viene siendo La espada del caos Por supuesto ¿Quién las hizo la espada del caos, chicos? Vamos a mejorar esto también Perfecto Vamos a mejorar Todo lo que podamos Vale, chicos Perdonen la turrita Y ahora nos haremos TP Armadura de pecho Tengo esta Que puedo mejorarla Ya tengo oro de Aegir De sobra, ¿eh? Y esto Mejoraría un huevo Y esto Da rúnico Pero tal Vamos a mejorar esto, chicos Por el que dirán Quizá no tenía que haber mejorado El guardaombros Sino que tenía que haber mejorado La armadura Bueno, realmente da igual Ya no tengo más oro de Aegir, tío Sí Vámonos Vale Hemos mejorado el espada del caos Hemos mejorado el hacha Lo cual es genial Y supongo que Nos podremos hacer TP Está bloqueado, tíos Me cago en mi puta madre Y esto también O sea que tenemos que ir Andando ¿Really? Está bloqueado, chicos O sea, tenemos que ir andando, sí Bueno, vale Pero tenemos que ir Tenemos que ir sí o sí A la tienda de Broca Así que Lo hemos hecho bien Perdón Vale, pues seguramente entonces A mitad de camino pase algo Si no nos deja pasar Si no nos deja hacer TP Es exactamente por algo Así que Habrá que ir para allá Y ya está No pasa nada Tenemos más fuerza Lo que no tenemos Es mucha defensa, ¿no? O sea, estoy haciendo full fuerza En toda la serie Pero bueno, así es más divertido Eso sí A los gigantes de antes A los dos gigantes Les quitaba un huevo ya, ¿eh? Pero no un huevo de Un poco No, no Un huevo de decir Hostia puta que hueva Que lo estoy quitando, ¿eh? O sea que la manera más rápida Es ir andando Y ya está, pues Chicos, es que es lo que hay Si hay que ir rápido Pues se va rápido Y punto, pelota, ¿eh? No pasa nada No pasa nada Pa' abajo Por aquí Esto Esto de aquí Se hacía con la bruja Aquí tiene que haber alguna forma Para activar eso de ahí, ¿eh, chicos? Tiene que haber algo Pero bueno, no pasa nada Eso simplemente es para ver Y ya está Es mejor ser discreto Eso no implica mentir a tus amigos O a tu familia Creo que Sindri lo entendería Y haría lo mismo, chaval Entonces, ¿tienes ganas De ver al fin La tierra de los gigantes? Sí Pero me apena que el viaje Casi haya acabado ¿Y si cuando lleguemos a Jotunheim Allí tampoco hay ningún gigante? Eso poco nos importa Solo quiero hacer realidad La del deseo de tu madre ¡Ah! ¡Oh! ¡No os vayáis! En un momento terminaré Padre, ¿se lo digo? No ¿Decir qué? ¿Que te metiste esto en la boca? Oh, no Voy a vomitar En serio, creo que voy a vomitar No es nada Cosas de familia ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! Yo puedo contaros algunas cosas De asuntos familiares ¡Oh! ¡Oh! Adivinaré Tu hermano no tiene tu talento Y su trabajo es basura Ah, eso es cierto Pero, ¿a qué viene? Es que no sabéis hablar de otra cosa Una y otra vez Tromenta, ¿eh? Haced algo sobre el tema O callaos de una vez Entiendo Sí Estamos hartos de oír hablar De problemas de personas Bueno, 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 bueno Se le está subiendo la cabeza un poco, ¿no? Vamos a ver vuestro equipo Uh, mal rollito esto, ¿eh? Y Rámpagos Puede significar Los hijos de... Bueno, los hijos Thor Vale, esto ya lo hemos hecho, chicos O sea, no quiero mejorar nada Porque ya he mejorado todo, así que Nos vamos a ir Vamos a activar esto Vale, malos, ¿eh? ¿Qué hablas? Pero bueno, Folagor Vamos Coño de la puta madre Hostia Fijaos lo que quito, ¿eh? Quito una burrada, ¿eh? Guau, 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 guau Cuidado, ¿eh, chicos? Pura coña Esto no es fácil, ¿eh? Pero bueno, pero bueno, pero bueno Es que no... Es que no le puedo dar porque es de fuego el cerdo Ya ha dicho yo, digo ¿Por qué no le puedo dar, cercano? Es que... Bueno Me cago en Dios Me cago en la madre que me parió Me está reventando, chicos La pesadilla de los huevos me... ¡Joder! Pero, tío, es que no puedo matar a la pesadilla ¡Hostia! Pilla la chat Vale El de fuego no puedo darle Vamos a matar a... Vamos a matar a este primero He muerto, tío ¡He muerto! ¡No me lo puedo creer! Es que el lobo No le puedes dar con... Con las paredes del caos Y el otro no le puedes dar con el hacha Entonces me estaba rayando, tío La puta de oros, tíos No ha sido nada fácil esto, eh Es que fijaos lo que quita, eh Ah, bueno, sí le puedo dar con esto Vamos con el hacha 100%, chicos R3 ¿Dónde está la pesadilla de los cojones? Bueno, vamos a matar al... Al lobito de los huevos Matemos al lobito El lobo regenera, eh ¿Por qué se regenera, tío? ¿Por qué coño se regenera el lobo? ¿Me lo puede explicar alguien? Hay que matar a las... A las pesadillas ¿Dónde están las pesadillas? Si no tiene pesadillas ¿Por qué se regenera el lobo? Antes no se regeneraba ¿Alguien me lo explica por qué se regenera? No lo entiendo Te lo juro, eh No lo puedo entender Es que no entiendo ¿Por qué se regenera el puto lobo? Vale, es que tiene una pesadilla adentro, tío Me cago en mi puta madre Y al tener la pesadilla Se regenera, tío No, cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Pilla esto Vamos Ah, ya está, ya está Es rápido el puto lobo, eh Poca broma, eh Poca broma el puto lobo Lo vi todos los cojones Puta broma el lobo Ya está, ya está, ya está Sac Sac Vamos lo que se daba, coño Joder Era difícil esto, eh Fácil no era, desde luego Te lo puedo asegurar, eh Os lo puedo asegurar Que esto fácil no era Los lobos cuando se meten Con la pesadilla y tal Es una jodienda muy grande Pero muy, muy grande Vamos para arriba ¿Por qué le has hablado así al enano? ¿No te cansa oírle hablar de él y de su hermano? Por supuesto Pero no sirve de nada enemistarse con él Tiene que saber la verdad Aunque le duela Fue innecesario y descortés Es mejor la verdad que la cortés Tu madre lo desaprobaría Ella no era una diosa ¿Por aquí? Me manda por aquí, eh Vale, cuervos Ojo con esto, chicos Por aquí a lo mejor hay que hacer algo Esto también Mira esto, hermanos Mirad esto No me deja ¿Por qué no me deja? ¿Se ha medio bugueado? Me tiene que dejar por huevos No me deja, no sé por qué ¿Por qué no me deja, tío? ¡Ah, coño de la puta madre! ¿Pero qué hablas? Ya decía yo, digo ¿Por qué no me deja? ¡Joder! Ya sé por qué, coño Madre, madre, madre La reventada La reventada, tíos Venga Pa' casa Pa' casita A ver, ahora sí puedo hacer esto, ¿no? ¿No me dejas que la lleve a partir de aquí? No ¿Por qué no? Casi hemos llegado ¿Sabes que soy capaz? Sí Después de lo que has dicho de ella Lo dudo mucho ¿Lo de que no era diosa? Ella era mejor que una diosa Y tú no deberías deshonrarla Bien Pues llévala tú ¿A qué se refiere? No me he enterado de eso, ¿eh? Cámaras ocultas Esto es una cámara oculta, chicos Algo secundario Vale, pues esto Si es secundario vamos a pasar Quiero centrarme en lo principal Vamos a centrarse en lo principal Ya lo haremos seguramente después Pero De momento vamos a pasar Lo que no sé es cómo activar eso Mapoiz Pero bueno, vamos para allá El niño me está dando un poquito de asco ahora, ¿eh? La verdad ¿Cómo ha hablado el enano? ¿Cómo ha hablado a mi madre? Porque supongo que habrá hablado a mi madre mal, ¿no? Porque es que creo que se ha medio saltado Por lo de... No sé Vamos Aquí va a haber guerra de la buena Lo sabe Arceus Lo sabe papá Lo sabe mamá Lo sabe Dios Míralo Madre mía Es que me los cargo antes de que entren Míralo, míralo Madre mía Madre mía ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Will y Rex? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¡Me cago en la cona! ¿Qué hablas? Ejecutado por los dioses Madre mía Arriba va a haber algo muy tocho, ¿eh? Arriba va a haber algo muy tocho Si ya sabías que éramos dioses ¿Por qué saliste con esa historia De que Odín intentaba llegar a Jotunheim Antes que nosotros o lo que sea? ¿No es más fácil pensar que nos quieren muertos Porque somos dioses Y nos ven como una amenaza? Supongo que no podemos descartarlo Pero Odín es sutil Y sus designios son ¡Basta ya de Odín y de toda su estúpida familia! Hermanos El niño El niño ¿Qué le pasa al niño? El niño En vez de un repelente Ha pasado a niño flipado, ¿eh? ¿Qué cojones? Qué mal me cae el puto niño ahora Bueno, es que Nunca fue de mi agrado el niño, la verdad Ven para acá, ven para acá, ven para acá Madre mía Qué asco me da las pesadillas, tío Esto es un Pokémon ahora Cójela, cójela, cójela Vale, he muerto Ok Esto antes para mí era un reto Esto antes para mí era un reto Madre mía, tío ¿Qué le pasa al niño? ¿Qué le pasa al niño, eh? No sé qué le pasa Pero está maldito, eh Te lo juro, eh Un niño gilipollas, tío Tenemos a un niño gilipollas En la sala, ma boys Mira la cara La roca de la... Bueno, la roca esta Hay que ir para arriba, tú ¿Qué pasa, tú? No jodas Espérate Buen intento Buen intento a Odín le dice, ¿sabes? Buen intento le dice a Odín Madre mía, ¿pero tú de qué vas, niño? Se te ha subido la fama a la cabeza Madre mía Me recuerda a ciertos youtubers Madre mía Madre mía, Dios ¿Qué le pasa al niño? ¿Qué le pasa al niño? Continuemos un poquito más Pero... Estoy flipando un poco con el niño Llegamos ya muy arriba, eh Vamos, chicos Más peleas Falta todavía un poquillo Buah, ¿esto fue una puta mierda? ¿Recordáis esta puta mierda, Yoshi? ¡Ojo! Thor Me culpó A mí Por lo que le hiciste a Magni Mi propio padre Me llamó cobarde Parece que hizo más que eso Apártate O seguiremos donde él lo dejó Os voy a matar Os voy a matar No Está derrotado ¿Para qué matarlo? Debe pagar por lo que dijo de mi madre He dicho He dicho Que no Somos dioses Y podemos hacer Todo lo que Queramos Eso es lo que le dije a tu madre Antes de darle lo suyo ¿Qué estás haciendo? Madre mía ¿Qué le pasa al niño, tío? Me has desobedecido Has perdido el control ¿No me estabas enseñando a matar? Te estaba enseñando a sobrevivir Somos dioses, chico Y somos objetivos Desde ahora hasta el fin de los días Estás marcado Y por eso te he enseñado a matar Pero solo en defensa propia Nunca lo hagas por capricho De todas formas Nadie le va a echar en falta ¿Qué nos importa? Siempre tiene consecuencias Matar a un dios ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? No Me Grites Chico Como digas Se ha vuelto adolescente De repente, ¿no? La edad del pavo Papa Papa No cabres No cabres a papa Te lo digo No cabres a papa Maboy Que papa Papa matar dioses Saber Venga Papa Papa matar dioses Saber No Calla aquí, chicos A ver tú Ahora, venga Cuidado, chicos Esto mejor con las espadas del caos Vamos R3 Madre, madre, madre Madre ¿Qué canteo, tú? Vale Vamos Hay que matarlos Hay que matarlos a todos Pero es que no es fácil, tío Matar a los bichos estos de mierda, tío Vale, ahí está Perfecto Uno menos Mantén la guardia, chico Si Modi nos encontró Valdur no estará lejos Bien Tengo que ajustarle las cuentas No, no lo harás Me lo dejarás a mí Para que lo mates Porque eso hacemos con nuestros enemigos, ¿no? Porque él haría lo mismo ¿Qué le pasa? Solo haré lo que sea necesario Y yo ayudaré No Madre mía Madre mía El niño Madre mía El niño Se va a robar muy parda En la cima, ¿eh? Va a estar Valdur Va a estar Valdur Va a ser Super gracioso Lo de la cima Mira el niño, ¿eh? Madre mía El niño Madre mía El niño ¿Qué le pasa, tío? Más para abajo Aquí hay algo Vamos Para arriba ¿Te imaginas que el final del juego Es el contra el niño? Y ya está Fin del juego Hombre, sería gracioso La verdad, ¿eh? Bueno, gracioso no La verdad Sería de todo menos gracioso Hostia, mira dónde estamos, chicos Mira dónde estamos, chicos Mira dónde estamos Oh my fucking god Vale Hermanos Hermanos Compañeros Vamos a dejarlo por aquí Espero que no guste este vídeo Me encantaría que dejarais un like Está muy interesante Vamos a llegar a la cima En breve, breve, breve No digo nada Y lo digo todo Mañana va a ser un episodio De la leche Pero de la leche Leche, leche Veremos a ver Dejar el like, comentario Todo lo que queráis Una hora y cuarto de episodio Creo que es suficiente Y mañana Mañana nos vemos con más He perdido un par de veces Lo siento por ello Pero creo que al final No nos hemos retalado demasiado En el tiempo Así que, hermanos Hasta mañana Adiós Oh yeah